Bullseye, pequeño pero da sombra, resiste a la tormenta como este Sinjai, Blue Sky, un mundo tan distinto, bajo el mismo cielo, reunido por la Safarai, Blue Sky, pequeño pero da sombra, resiste a la tormenta como este Sinjai, Blue Sky, un mundo tan distinto, bajo el mismo cielo, reunido por la Safarai, Blue Sky, pequeño pero da sombra, resiste a la tormenta como este. todo era muy importante, se armó un debate muy lindo y con mucho respeto, y bueno, estamos en momentos muy definitivos, así que es una cosa que hay veces que hay que dar prioridad a ciertas cosas y es lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, vamos igual a meter en este tiempo que tenemos los dos bloques, Explorando Jardines Espirituales y después vamos a la mano de Dios, hablando un poco con Matías Cócaro y algún dato de fútbol y ya liquidamos el programa de hoy. Primero, ¿cómo te va, Juan Carlos Zambú? ¿Estás bien? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué te pareció este debate? Acá, teniendo la oportunidad de ver cuatro performances diferentes, también vemos cómo se trabaja la interacción en un debate entre diferentes performances, digo, no estoy hablando como políticos ni como programas, sino estudiándolos como conducta humana y procesos de debate y dialéctica. Eso es lo que íbamos a hablar hoy, un poco de carisma, porque yo creo que cuatro personas que estuvieron acá, son personas muy carismáticas, ¿no? En realidad, como una personalidad muy atractiva, además de mucho conocimiento los cuatro, son gente que vos decís, me atrae la persona como para... Primero, para ser un líder político estamos hablando que es líder Entonces, para liderar de alguna manera tenés que ser un referente Tenés que estar de alguna manera impregnado con ciertas características Una es personalidad Histrionismo ¿Está? Eso, tener una fuerte casa uno Júpiter En casa uno Este... Yo tengo casa uno Júpiter Yo me quiero hacer el decreto pero no puedo Este... Este... Pero, ¿qué pasa? Hablando de eso El día de las elecciones estábamos en luna nueva en Escorpio Que dice hay cambios Y a los seis meses es decir, a fines de febrero primeros días de marzo es la luna llena en Escorpio Entonces ahí se va a decir Este es el cambio Claro Está todo escrito Y no es que la gente Sí, sí, sí Los tres millones de uruguayos se confabularon para seguir los resignios de los planetas Sí, sí Pero digo es una cosa curiosa interesante Eso, es interesante Sí, sí Este... Y lo que... A lo que voy que de alguna manera todos tenemos que entender ¿Está? Que se... Ese líder político tiene esas características Primero es que cuando aparece estoy acá ¿Está? Y eso históricamente Porque incluso cuando no había democracia los reyes demostraban estoy acá Separa el pueblo porque va a pasar el rey Exacto Después cuando empieza caen las monarquías y empieza el sistema digamos de representación popular muy restringido muy ilimitado y que de repente hablamos de este una aristocracia o una oligarquía ¿No? Es un gobierno de pocos pero se mantiene también el perfil de identificar a alguien un líder un caudillo seguimos avanzando y se genera ¿Está? la exacerbación del caudillo y del líder y ahí vemos como irrumpe en el mundo moderno Hitler ¿Está? con toda una orquesta de banderas y vean qué distinto es al día de hoy Uruguay el Hitler con banderas y acá estoy yo y mi imagen gigante y es la que vemos en todos los candidatos políticos sean de derecho sean de izquierda digo aplican la misma técnica es decir no nos estamos volviendo nazistas por Dios no pero las técnicas de propaganda no eso no es seducción eso es imposición ¿Está? Este de alguna manera por ejemplo digo yo estuve en China estuve en Rusia y la imposición de la imagen de Stalin ¿Está? de alguna manera como también en la dictadura se puso impuesto la figura de Artigas ¿Está? Este se había impuesto en la edad colonial la cruz y vino Valle a decir no esto es una imposición psicológica entonces esos símbolos la permanencia de esos símbolos es que te van grabando a fuego en tu inconsciente que eso es una cosa que te identifica Exactamente Entonces el líder va a aplicar técnicas que podrán ser dictatoriales lavado de cerebro sí, sí pero son las que se aplican a la prueba está que al día de hoy se siguen utilizando y son totalmente legales Nadie está infringiendo ningún delito Exactamente Entonces lo que se le agrega a lo que es el lavado de cerebro a través de la imagen y de banderas y símbolos es la impronta personal Claro y ahí pasamos de hablar del líder a el líder carismático el líder jerárquico es el dictador sea un rey sea un general sea un revolucionario el dictador del pelo que quieras y del extremo que quieras es esa imposición por jerarquía y porque lo apoya las fuerzas armadas lo apoya el ejército lo apoya la policía entonces eso hace que pueda imprimir su poder el carismático en cambio ¿está? necesita por supuesto el respaldo del poder pero el carismático camina por los senderos de cautivar Claro cautivar y ahí voy por ejemplo un Bolsonaro que tiene una señora hermosa y le luce montones entonces estás cautivando que el hombre exitoso tiene la chica joven bonita hasta se jacta y destrata a otro mandatario porque tiene una esposa más vieja que acá lo vimos así que googleen los programas anteriores que hablamos sobre eso Exactamente Juan hay algo más no quiero terminar pero ¿qué pasa? la utilización de la mujer en la política así como Bolsonaro le luce bien y así como un gran empresario pone como secretaria a una chica joven bonita y de minifalda los candidatos ponen a una mujer como vice Exacto no es por su capacidad porque no fue el lema siguiente más votado no fueron a dedo entonces la utilización de la mujer la están explotando y ningún movimiento feminista tanta marcha y tanta cosa nadie dice nada y todos se callan que increíble ¿lo vieron? ¿lo analizaron eso? no pero no se pusieron a pensar que si de repente está mal que utilicen a una muchacha joven bonita como imagen de la Coca-Cola con ese vestido rojo apretado de minifalda eso es la utilización bastarda de la mujer ¿qué diferencia hay cuando las utilizan como el arroz blanco que va acompañando al churrasco jugoso y fuerte? ¿no? entonces yo ahí cuestiono los movimientos feministas ahí cuestiono los movimientos feministas y cuestiono después ver una marcha de alguien diciendo por los movimientos feministas cuando se callaron todas y tenemos una Jimón que ha luchado y movilizado el Frente Amplio se ha identificado por los derechos de la mujer y cómo se callaron y cómo aceptaron este ser usada para la imagen entonces pero qué se está buscando la conquista embaucar captar seducir ojo no por la belleza de ellas sino por una postura política de igualdad tenemos que demostrar que somos iguales entonces como ellas no pudieron ser primeras líderes dentro de su fracción las ponemos a dedo para decir qué caballero que soy y miren cómo le cedo en el lugar que podía ir un senador del Frente o de los Blancos vamos a poner una mujer tendrías que haber estado acá dentro en el debate para me echan todo no hay uno que me aguante dice este es anarquista eran cuatro y uno más vamos a tener que meter porque está el bloque Bunka también así que vamos a meter una mano de Dios mea Cortelli y vamos con Bunka que tenemos que presentar la obra instantánea así que vamos con la apertura de la mano de Dios si es posible el gol contra Igueterra fue con la mano fue con la mano el gol contra Igueterra fue con la mano fue con la mano fue con la mano fue con la mano el gol fue con la mano de los gritos con el alma nació la mano de Dios para no para no y con alegría del C-R-R-I-P-O a mi no te no bonsai ni到着 llega el bonsai del Cerrito la mano de Dios yo soy ciudadano buenas tardes estamos acá en la mano de Dios bienvenido Matías Cócaro hoy con nosotros la primera entrevista contigo ya has estado en el programa anteriormente cuando estaba Facu como estas Matías todo bien bienvenido muchas gracias a ustedes por la nueva invitación y bueno acá estamos nuevamente bueno Mati un montón de cosas para hablar así que vamos a arrancar con lo jugoso lo de Torque este momento bueno que está pasando el equipo ahora que volvió a la A tuviste un buen campeonato también contamos un poquito como están en lo grupal ahora con esto que también van a viajar como estás vos el individual como viviste este año no por suerte conseguimos el objetivo los dos objetivos primero cuando se acuerda que vine que era el ascenso después la idea era el campeonato obtuvimos los dos objetivos el grupo se sacó un poco de presión sino todas las prácticas en el día a día y bueno estamos muy contentos con el premio recibido es un premio muy lindo vamos a estar una semana ahora en Manchester viajamos el lunes ¿cuándo? ¿cuántos son? el lunes el lunes a la tarde ya viajamos para allá y el martes ya llegamos a ver el partido ¿con nervios? sí un poco igual ya es normal normal ya por suerte siguieron otros viajes en otro momento el objetivo del campeonato ya está ya subieron lucharon hasta ahora ahora ya están arriba aparte hablaba el otro día el chapita blanco alguien que estuvo en Fox Sport y contaba que cuando arrancaron el año no habían ganado ningún partido y hoy pensar en esto lo que se trata del laburo la superación el día a día es una alegría enorme aparte mismo el programa pasado también estuvimos hablando de eso justo cuando se supo lo de Rampla que había descendido tocamos el tema de ustedes que el año pasado había un juego bien y descendieron y ahora volver otra vez a empezar eso está buenísimo claro yo o sea por lo que hablé con mis compañeros me habían contado que lo primero era muy complicado yo estuve el primer semestre en Villatresa y me habían comentado que sí que los primeros partidos se le había complicado bueno quizá en su momento estuvieron en una zona media complicada para lo que torque significa en la B y en el fútbol uruguayo en sí y bueno por suerte pudimos sacar esto adelante yo vine a aportar mi granito de arena y creo que en su momento creo que pude dar una ayuda muy grande sí aparte se vean los números cuando viste bien hiciste varios goles así que bueno todas las felicitaciones vamos arriba ahora el año que viene hay que meterle se vienen nuevos objetivos y bueno ahora disfrutar el viaje que va a ser algo precioso no sin duda que sí ahora tenemos este viaje que vamos a ver un partido en Manchester City vamos a poder entrenar las instalaciones de ellos digo para nosotros va a ser una experiencia inolvidable tenemos tenemos un partido para jugar allá también la verdad este premio creo que fue soñado y bueno hoy en día estamos a a unos días de poder cumplir este sueño y con una expectativa enorme que divino que divino vos tenés contrato con Torque hasta cuándo yo tengo contrato con Torque por dos años y medio más hasta 2021 bien mitad de año bastante bastante claro bastante muy bien pero si sale alguna posibilidad antes sin duda que sí ahora yo por ahora vos tenés que esperar no yo en realidad ahora estoy esperando viste que pase el viaje que lleve más fin de año y ver que oportunidades se presentan quizás se presenta una oportunidad muy buena de poder salir y podemos salir o quizás estar acá también estaría bueno por ahora no hay nada por ahora algunos sondeos vieron pero todavía nada concreto ninguna oferta concreta llamados mensajes y bueno por ahora quiero centrarme en el viaje después llegar a estar con mi familia y ver si puedo si puedo analizarlo viste más futuro o sea estaría bueno un cambio de aire yo ya estuve en el exterior me gustaría volver a estar y bueno si se da la oportunidad bueno capaz que habrá en el viaje capaz que sí y si no todo puede pasar y bueno claro mientras que estás ahí te sale algo y ya bueno bueno firmó acá dale ojalá no lo sirvo lo sirvo de lo que venga ni miro no leo nada mirá te iba a preguntar algo para también cerrando que andamos medio cortito de tiempo y hay que hablar un poquito también de lo que nos dejó la fecha pasada lo que viene ahora estuve buscando y vi que estuviste en la tercera de Peñarol sí en 2016 sí 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 bien 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 este si hoy te voy a hacer esta pregunta así sin anestesia si hoy Peñarol te dice Mati querés venir a hacer parte del plantel de Peñarol ya que Lucas Beatriz puede dejar el club hay un puesto una vacante libre qué dirías qué pensarías y tendría que analizarlo realmente me tendría que sentar a analizarlo tendría que analizar muchas cosas hoy en día no te puedo responder es difícil habla con la familia es fundamental yo mi motor es mi padre yo voy cada vez que me pasa algo voy a hablar con él y él siempre me me dio el consejo exacto entonces cada vez que me pasa algo lo tengo que ir eso es fundamental bueno vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó la fecha 12 con esto que también pasó que Progreso apeló en la AUS ganaron los 3 puntos se le dieron los 3 puntos por el partido que empató con Cerro así que ahora quedó primero con 29 puntos Nacional viene atrás con 28 y sigue Peñarol andan con todo andan con todo la verdad precioso campeonato de Progreso que se está metiendo en Copa Libertadores bueno nos dejó así la fecha 12 del campeonato uruguayo el clausura Progreso le ganó 2 a 1 a Fénix Plaza Colonia que se metió en Copa Sudamericana le ganó 1 a 0 a Juventud de las Piedras Rampla Junior descendido le ganó el clásico a Cerro con un golazo de Juan Alvin un golazo de Juan Alvin en el Trócoli River le ganó 1 a 0 a Defensor Sporting Liverpool le pegó 2 a 1 a Danubio que no levanta desde que ganó el clásico por el Danubio Wander se ganó 3 a 1 a Boston River Cerro Largo le ganó 2 a 1 a Racing y bueno el clásico el domingo que si hay que hacer hincapié en eso nefasto el clásico se lo hace no patieron al arco un mal clásico desde lo futbolítico más de lo espectáculo fue un partido feo y bueno también con con lo que le pasó ¿tú piñón Mati? ¿qué? ¿tú piñón Mati? ¿qué te pareció? ¿lo viste? ¿cómo es la misma? justo me estaba riendo un comentario de Chapa bueno le mandamos un saludo grande a Chapa como no un saludo a Chapón no para mí el clásico típico partido que nadie quiere perder nada nadie quiere regalar nada y bueno partido fricionado todos esperamos algo más y bueno creo que los dos equipos jugaron a cuidarse ninguno de los dos quiso regar nada y quizá los cambios tampoco cambiaron mucho y bueno y bueno también mandarle un saludo grande al Mota Gargano con esto de la lesión que tuvo bastante feo hoy lo operaron recién estábamos viendo ahí salió todo bien así que bueno el Mota va a tener que esperar un poquito y bueno 8 meses 8 meses entre la recuperación y después que vuelve esperemos que sea menos ¿no? para todo el hincha de Peñarola que está empezando el líder del fútbol porque es un gran jugador y mismo analizando el primer tiempo del otro día el mejor jugador del primer tiempo fue él administrando en la mitad de la cancha teniendo espacios manejando los tiempos fue en el primer tiempo fue el mejor jugador de Peñarola y después bueno cuando tuvo que salir Carvallo aportó ese granito también de consistencia y bueno en la fecha 13 que arranca hoy ya que el fin de semana están las elecciones y bueno no se va a jugar hoy juega nacional 20-30 con defensor ahora en un ratito no más Progreso y Cerro Largo en el Paladino 16-30 y Wander Danubio a las 19 en el Parque Viera y mañana viernes tenemos Liverpool Plaza 16-30 en Belvedere Rample Junior River 16-30 también en el Olímpico Juventud Cerro también a la misma hora en el Parque Artigas Racing Boston River también a la misma hora en el Parque Roberto y a la noche a las 20 en el campeón del siglo Peñarol-Fénix todos los partidos en la misma hora entonces todos los partidos en la misma hora menos Peñarol-Fénix que juegan a las 20 impecable impecable y el día sábado obviamente lo mejor la final de la Libertadores River Play y Flamengo a las 15 allá en Perú en Lima porque es una final sola es una final única ahora sí ahora se arregló eso de que va a ser una final sola esperamos que sea un lindo partido lindo de ver sinceramente a mí no me gusta que imiten el sistema europeo yo preferiría que era como antes revancha y me gustó el sistema antiguo que se jugaba antes se jugaba en el local después y se hacía un tercer partido si no alcanza había empate a mí me parece mejor pero viste que acá todos quieren imitar lo que hacen nosotros se despersonaliza totalmente por un tema también de fechas y eso creo que también fue lo mejor por eso el tema del calendario sí es sobre gusto también va sobre gusto en ese sentido sí obviamente en ese sentido tiene razón para el tema de no hacerlo tan largo está bien Mati ¿quién gana en el Libertadores esta final? y yo hincho ¿cómo lo ves? me gusta River pero la verdad que Flamengo está muy bien muy bien un equipazo Flamengo no la verdad yo también voy con ¿vas con Flamengo? el Bonsai ¿qué opina de la final? el Bonsai va a ser un partido muy difícil un partidazo yo voy por River yo creo que Gallardo como técnico creo que va a ser alguna jugadita ahí que va a lograr sacar le va a ser difícil pero va a sacar el partido de adelante se le va a complicar la Rosa aunque no esté tan embarazada en el tema ¿qué opina? la Rosa quizás digo yo no sé capaz que no capaz que va por Brasil porque ya es de origen brasileño no sé por Flamengo 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 muy bien yo voy a ponerle la fichita a River creo que como dijiste vos Gallardo sabe manejar estos partidos River sabe manejar esta clase de partidos se prepara para todo esto así que para mí que va a salir campeón River pero bueno sale que sale campeón lo principal que sea lindo partido de ver y que no haya violencia como la otra vez exactamente muy bien bueno Gastón buenísimo buenísimo este diente de león ahí va buenísimo y vamos vamos ya gracias Mati por venir gracias Mati por acompañarnos perdón que se me estaba haciendo la corrida Mati es la segunda vez que está acá hay que estarlo como panelista habla bien no te interesaría no te gustaría no te tendría problema ah bueno entonces ya lo podemos traer es más en la discusión anterior ahí estaba linda para tirar a la cuna viste si entonces anacabuita anótelo a Mati futbolita pero dígame multipacético que mejor que tener alguien que está dentro de las canchas conoce más gente claro claro obvio si la amiga chapita blanco y se quiere venir ah claro que van a traerlo chapita si si para cuando es que se van de viaje el lunes el lunes el lunes y bueno cuando vengan de viaje cuando cuando van a estar allá una semana una semana bueno cuando vengan vengan los dos claro y si lo traemos a los dos además de mi ídolo jugador nacional tremendo jugador el chapito gran referente bueno y de las canchas de césped nos vamos a ir a las tablas nos vamos a ir a las tablas de teatro vamos a la apertura de bunca y con eso terminamos ya el programa si pues si no vamos a las 20 horas la cultura es la suma de todas las formas de arte de amor y de pensamiento que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado André Malrú la cultura es la sonrisa que brilla llega a bonsai en cerrito nunca solo tengo que indicarla para que venga a cantar un rato ay 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 que será la vida más la cultura se queda aquí la cultura es la sonrisa para todas las edades puede estar en una madre en un amigo o en la flor o que se se refugie en las manos duras de un trabajador bueno el bloque final o sea ya no bloque porque está en lo mismo estamos en el espacio bunca que es el espacio de teatro y estamos con conan madrid el señor conan madrid bienvenido al consej del cerrito como estas bueno buenas tardes muchas gracias no me pides la opinión del clásico nacional peñarón porque me sacas del escenario y no la puedo remar chicos te gusta el fútbol la verdad que no entiendo nada vos sabes como que yo veía que miraba para todos lados como diciendo sáquenme de acá que es un gol explícame que es un gol no 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 es algo o sea siempre me metería más al teatro y como que nunca me interiorizaba en el fútbol y me cuesta me cuesta entenderlo pero apoyo al que gane va a pagar el que juega mejor el que gane muy bien entonces vamos a hablar de la obra que venís a promocionar que es la obra instantánea instantánea que es la historia que gira en torno a tres amigos verdad el zurdo el canario y el david exacto verdad puede ser que es así si en realidad la historia se centra en la vida de cuatro amigos hay uno que no aparece en la obra en sí pero está presente todo el tiempo y es una obra que trata como la amistad más allá del paso de los años a pesar de sus diferencias ideológicas de sus diferencias culturales porque uno es judío el otro viene de vivir en el campo el otro vive en Montevideo es un montevideo hasta la médula entonces tiene como muchas diferencias ideológicas culturales pero más allá de eso como la amistad subsiste al pasar de los años la obra arranca cuando ellos tienen 18 años y termina cuando tienen 70 wow impresionante es como pasan por muchas situaciones del nacimiento del primer hijo caen presos a la dictadura es como pasan muchas situaciones y como esa amistad perdura en el paso de los años es una obra muy linda y te hace como una montaña rusa de emociones porque tiene su parte de comedia su parte dramática reflexiva está muy buena muy buena y decime elenco Conan Madrid tú exacto Marcelo Ascorreta Ascorreta y Cristian Vera Cristian Vera y en dirección Cesar Díaz Cesar Díaz que iba a venir y no pudo se le complicó por eso le mandamos un besito a Cesar que nos está escuchando exactamente las funciones son miércoles 20-30 horas exacto si quedaría solamente la función ahora del 27 en realidad porque ya habíamos reestrenado estuvimos 3 meses en cartel después hicimos gira por el interior y ahora volvimos con 3 únicas funciones al Teatro El Galpón que era 13-20 y 27 o sea que los invitamos a que puedan ir a la última función de este año como cierre del año también es una época ya que termina el teatro por este año pero sí es una obra muy linda los invito a todos que vayan un elenco la primera vez que trabajo con ellos y logramos una conjunción muy linda y un equipo técnico también muy lindo estaba Rosana Toccoli que fue la que nos hizo como toda la ayuda a la parte física porque no hay maquillaje no hay nada y pasamos de tener 18 años en un proceso a tener 70 entonces como tú un trabajo físico bien en el escenario que bueno Mónica Mónica que fue la que nos hizo Mónica Serrano que es la asistente de dirección también que nos ayudó con un poco de puesta en escena además Andaraura Cisneros Miguel Laguna que siempre están apoyándonos Santiago Ascorreta que fue el que hizo toda la parte de publicidad de la obra y Álvaro que se encarga de la parte de luces y la parte técnica y logramos un conjunto muy lindo técnico y actoral que bueno que bueno muy disfrutable ¿cuánto dura la obra? y la obra la obra demora una hora diez más o menos es una obra corta muy interactiva son son actos muy seguidos uno tras el otro entonces como que no te da mucho descanso y te hace como eso también te lleva como a generar distintas emociones y es una obra también muy nuestra el autor es Eduardo Sarlos y entonces toca como muchos temas muy uruguayos muy lindos se hacen homenaje a ciertas figuras también de nuestra historia como Marta Gularte Cordomble la doctora Alba Roballo se nombran muchos muchos personajes en nuestra historia que están inmersos en esta historia entonces es muy muy nuestra te lleva claro es la historia de amigos que viven aquí en Uruguay que se ve todo un contexto histórico claro la obra original arrancaba en el año 32 cuando muere Gardel César hizo como una adaptación para que arrancara el día que Uruguay gana el maracanazo hablando de fútbol la obra arranca cuando Uruguay la obra originante ¿quién es? Eduardo Sarlos sí en realidad César lo que hizo fue como adaptar un poco para que terminara como en un tiempo más contemporáneo o sea terminaría en el 2000 si no arrancaba un poco antes y terminaba unos años antes pero también como para generar como un contacto más directo con otras generaciones que de repente no vivieron tantas cosas de las que se habla en la obra pero igual igual uno la siente de cerca pero es una obra muy linda y los invito a que puedan ir si pueden el miércoles 27 20.30 horas miércoles 27 última función última función bueno se pueden perder instantáneas miércoles 20 30 horas instantáneas en teatro el galpón que era avenida 18 de julio 16 y 18 de la sala estamos en la sala cero de la sala cero claro porque es una obra muy intimista también entonces se necesita una sala todo ahí todo juntito sí sí mucho público no porque estamos con mucho contacto con el público me encantó que te llames Conan sí mi padre era fanático de la película y dije qué bueno Conan no sé si tenés visto el youtuber te lo resumo así nomás cuál el que hace resúmenes de películas y todo eso puede ser que lo hayas visto porque tiene justo en los videos hace como una referencia a Conan bueno y dice mira como te mira Conan el Fede el Fede no parece que lo vio sí sí igual hay un tema que el Conan original era con una sola N creo claro una sola N mi padre discute que cuando vio la película tenía doble N porque soy Conan con doble N claro si eso me llamó atención Conan con doble N claro pero mi padre dice que cuando vio la película se ve que después la cambiaron yo coleccionaba los cómics de Conan sí me han regalado varios porque siempre había mirá lo que tengo además de la película por supuesto yo cuando dije mirá viene Conan caí ahí venía las espadas el pelo largo al viento así que caía ahí bueno Conan muchísimas gracias por estar y disculpa que te hicimos estar un poquito más de tiempo pero bueno viste que estas épocas son épocas definitorias hay que estar ahí en el año andamos todos arrastrándonos no lo invitamos para otra obra que precedes por supuesto por supuesto por verano tenés algo previsto ahora en verano bueno ahora estrenamos este viernes pero en el paseo de la plaza en Buenos Aires que es una obra que estoy dirigiendo y que escribí yo Jimena Asiri y Florencia Ripoll y estrenamos este viernes 22-23-30 en el paseo de la plaza en Buenos Aires es una obra muy linda que lindo así que después más adelante esperaremos traerla para Uruguay en Montevideo pero por ahora el estreno es allá y está planeado para allá temporada perfecto muy bien vamos a estar ahí en contacto en contacto directo le manda un mensaje y listo la verdad que ha sido un maravilloso programa con la bendición de Amaterasu me llamó Tomusashi así que bueno muchas gracias a todos los políticos que estuvieron y a ustedes los invitados que hicieron el aguante que aguantaron el cambio ahí bueno por supuesto el diente de león que le corrimos un poco el espacio no pasa nada son cosas que pasan no pero bárbaro porque además en un espacio reducido salió bárbaro es como una baldosa movió la pelota en una baldosa así que nos vamos escuchando a Queen que estamos con esta canción Your My Best Friend un temazo un lindo tema para para este hablar sobre la amistad que es justamente la obra de teatro que instantánea es que habla sobre eso así que nos vamos escuchando a Queen y este ahora estamos salvando a Jimena Cedrez que está ahí la profesora Jimena Cedrez y productora de Justicia Infinita y además más este profe acá de de esto la profesora Jimena Cedrez